Pero lo importante es que para nosotros los magallanes, desde el momento que nos presentaron este proyecto de poder jugar esta serie, nos interesó mucho y apoyamos totalmente la idea. Estamos muy agradecidos con la organización Marlin de Florida también por haber apoyado este proyecto y prestarnos este escenario que no es muy común para lo que son nuestras ligas. Jugamos en unos estadios muy distintos a estos. Y lo que Roberto ha dicho es que no quiere repetir todo lo que todo el mundo está diciendo. Cuando el proyecto fue presentado a él en Venezuela, él dijo que era un proyecto muy interesante. Y sería realmente genial venir a jugar aquí en un parque de esta magnitud, un parque de major league como este es realmente algo. Por supuesto, un estadio muy viejo, ¿no? So, he's talking about the stadium they play in. It's a stadium that's 60 years old, very old. So, to come here is a big deal. Pero yo lo veo como una gran oportunidad para que el béisbol americano sienta y viva lo que es nuestra pelota, lo que es la pelota de invierno. Y entiendan un poco más y conozcan ese béisbol porque queremos que en muchos casos o en muchos momentos no ha habido ese acercamiento, ese conocimiento directo de nuestra realidad de béisbol. Yeah, he wants them to get a feel for the game, for the Caribbean game, because he feels that in the past that really hasn't been there. Y ya que estamos en el mismo negocio, es importante que ellos conozcan esto porque nos ayudaría mucho a mejorar las relaciones entre el béisbol organizado americano y el béisbol de invierno. And doing this will help hopefully build a better relationship between Caribbean béisbol and American béisbol. Y bueno, lo que decía Humberto un poquito antes, Cardenales Hilara y Magallanes van a jugar un juego que va a contar para lo que es, digamos, nuestra clasificación en nuestra liga. And he's, by the way, their games, what he says is going to count in their championship season.